¿Cuántas veces quedaron pedazos de piernas en la cúpula farabundista? ¿Cuántas veces quedaron pedazos de piernas en los campos de batalla de nuestros camaradas? A la gente que enganchó la cúpula farabundista diciéndoles que iban a tener mejor vida después de la guerra. Ofreciéndoles lo que nunca pudieron cumplir estos desgraciados corruptos. Y eso ya no puede ser así. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El que hace las cosas bien en este país se reelige nuevamente. Y el que hace las cosas mal, van para afuera. Si es posible, les debían de aplicar pena perpetua. Porque han jugado con sangre, sudor y sacrificio de nuestra gran población. Y desde abajo, aquí han venido a abrir la gran tapota. Diciendo, ya vienen las buenas nuevas. Ya huele a pollo. Madre, que en una mía a lo mejor se hubieran ido. No es que tuvieron que nacer. Esto da coraje, de verdad les digo. De oír tapudos. Cuidando esos huesos.